Hola, soy Miguel Ángel Romero, de Formación para Formadores y de Actitudine. Y en este momento quiero hablarte de un taller y de un curso que para mí ha sido muy interesante. Yo llevo tiempo trabajando en el área del desarrollo personal, en el área de la formación, en el área de la motivación, el liderazgo. Y siempre hubo un tema, el tema de los valores, que me hagan la atención. Porque es un tema normalmente por el que la gente estamos dispuestos a pelearnos, que decimos yo mis valores no los cambio, en cuantos momentos nos producen incluso conflictos. Y además son la base de nuestra motivación, la energía vital que nos ayuda a conseguir cosas. Por lo tanto es un tema clave. Buscando, buscando he ido encontrando distintas fuentes y una de ellas ha sido gracias a un fantástico profesional, David Alonso, y su taller de coaching por valores. Donde te enseña de una forma sencilla el concepto de los valores, te ayuda a integrarlos, a clasificarlos, a tomar conciencia de cuáles son los tuyos, los que te mueven, los que te generan esa potencia para alcanzar metas y fines. Y te ayuda a integrarlos de una forma sencilla para que puedas hacer tus propios planes, más fáciles, más sencillos y más fluidos. Porque esto se trata cuando vas a favor de tus valores, las cosas fluyen. Cuando vas en contra se suelen convertir en un camino, un calvario. Así que, de una forma sencilla, divertida, muy didáctica y además con un gran disfrute, en un taller con David Alonso puedes llevarte todo esto. Así que, oye, pruébalo. Porque desde luego querrás saber más. Es un mundo apasionante. Te lo ponen al alcance de tu mano. Muy sencillo. Con David Alonso, Coaching por Valores. Muy interesante, de verdad.